El día de los santos inocentes se trata de una tradición que data de los primeros años de la era cristiana. Fue en esa fecha cuando el rey Herodes I, llamado el Grande, dio la orden de acabar con todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, con el fin de asegurarse de que el anunciado Mesías, futuro rey de Israel, fuera asesinado. La iglesia católica recuerda este acontecimiento el 28 de diciembre, aunque de acuerdo con el evangelio de Mateo, la matanza debió haber sucedido después de la visita de los magos al rey Herodes, uno o dos días después del 6 de enero. Aunque también la fecha de la adoración de los magos a Jesús no tiene una fecha dada exactamente en las escrituras. En su obra Antigüedades Judías, Flavio Josefo no relata una matanza de niños por parte de Herodes. No obstante, varios historiadores afirman que ese no es un argumento decisivo y que el episodio cuadra con la crueldad de Herodes, bien conocida y documentada. En Hispanoamérica y en España es costumbre realizar en esta fecha bromas de toda índole. Los medios de comunicación hacen bromas o tergiversan su contenido de tal modo que la información parezca real. Se trata de una libertad que sean los agentes mediáticos para dar rienda suelta a su sentido del humor, oportunidad que solamente tienen una vez al año. Según lo que has escuchado, seguirás participando de este día para hacer bromas, sabiendo que solo es un día para recordar esas crueles muertes infantiles. ¡Gracias!